Ella le pedía dinero y le decía que le mandaba Le decía que estaba borrando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel, el recibo no llegó Y era tu madre linda que por él me preocupaba Mira el tipo de mi alma, tú vas a ver en el cañado Con el dinero que mandas, otro te lo está gozando Se va a la playa de poco, vaya luego a la mañana A tomar soco el marisco de la costa y el calabar Y la vida de un bongano, tenía que ser un toltero Porque el que dejaba que de la nieva que le lleno Y la vida de un bongano, tenía que ser un toltero Porque el que dejaba que de la nieva que le lleno Ella le pedía dinero y le dije que le mandaba Le decía que estaba borrando en un banco en San Miguel Pero desde San Miguel, el recibo no llegó Y era tu madre linda que por él se empiezo a ver Mira el tipo de mi alma, tú vas a ver en el cañado No daré dinero que mandas, Carmeño no está gozando Se van a la playa de poco, vaya, se van a bañar A tomar soco el marisco de la costa y el calabar Y la vida de un bongano, tenía que ser un toltero Porque el que dejaba que de la nieva que le lleno Y la vida de un bongano, tenía que ser un toltero Porque el que dejaba que de la nieva que le lleno ¡Suscríbete al canal!